Estamos en la parte final del programa de hoy y yo simplemente les quiero decir lo siguiente. Lo más importante para usted comprar su apartamento, su casa, es tener un buen crédito. No importa en qué parte del mundo usted viva, usted puede vivir en Alemania, en Estados Unidos o en República Dominicana. Si donde usted vive, usted ha manejado bien su crédito, usted se ha asegurado de pagar a tiempo sus compromisos, usted no va a tener problemas en comprar su casa o su apartamento en la República Dominicana. No es tener buen crédito en República Dominicana, es tener buen crédito en el mundo, lo que le va a facilitar a usted llegar a tener su casa. Por eso, cuide su crédito como la parte más importante de su vida con el objetivo de llegar a tener realizado el sueño de tener su casa. Y como ustedes me han pedido mucho casas, porque me viven pidiendo casas y me dicen, me dicen, yo quiero una casita. No hay casitas. Yo les tengo casas de uno y de dos niveles en una zona excelente de Santo Domingo Oeste por la autopista San Isidro, que son las que vamos a ver a continuación. Gracias de corazón por estar con nosotros aquí en País al Día. Si Dios lo permite, la próxima semana nos vamos a ver en una entrega más del programa. Vean las casas de uno y dos niveles que vienen a continuación. Y si Dios lo permite, nos vemos la semana que viene en una entrega más de País al Día. Vendo casas de un nivel en el residencial Prado Oriental de Santo Domingo Oeste, cerca de centros comerciales, escuelas, colegios de la autopista San Isidro. Tiene un solar de 216.65 metros cuadrados y 112.43 metros de construcción. Está rodeada de buenas casas y la zona es excelente, por lo que se puede remodelar y convertir en una maravillosa residencia. Tiene tres habitaciones, la principal con su baño privado y un baño común para las otras dos. Sala, comedor, cocina, área de lavado, galería, patio, jardín, marquesina techada, portón de hierro, callejones laterales, cisterna. Precio especial. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo maravillosa casa de oportunidad en Prado Oriental Santo Domingo Oeste. Cerca de centros comerciales, tercer nivel, terraza con partes techada y destechada, un baño, área para BBQ, tinaco. Segundo nivel, amplia sala de estar familiar, enorme balcón tipo terraza, estudio, tres habitaciones, dos baños, la principal con walk-in closet y un baño grande. Primer nivel, galería, sala comedor, amplia cocina, área de lavado, cuarto de servicio completo, terraza techada, medio baño de visitas, patio, área de jardín, marquesina para cuatro vehículos, dos bajo techo, cisterna, preinstalación de pozo tubular, Vereja perimetral, cámaras de seguridad, totalmente enrejada, cables eléctricos de seguridad, alambres de púas, toldos, precio de oportunidad. Llama ahora al 809-974-2565.